la grilla no se actualiza acá, si se está actualizando realmente la tabla esto como podemos resolver, a ver, yo pongo un precio, modifica se ha perdido la transmisión, comentenme por el chat, parece que también todo se le ha caído y le ha caído, lo digamos que también le ha caído, la sede de la a ver, sigue la transmisión antes de cortarla, a ver, dígame si todavía se está escuchando comentenme si todavía a ver si todos están escuchando porque había vuelto entonces sin tener que cortarla ahí está funcionando entonces de nuevo bueno, estaba, entonces habíamos quedado acá, a ver yo les decía les decía, estamos haciendo la modificación la modificación en sí mismo está bien mantenimiento de artículos yo ya habíamos visto cómo consultar y modificar yo les decía, yo acá cargo el código 1 y le cargo un nuevo precio que vale ahora 300 el único problema que tenemos es que ahora yo modifico los datos y no se actualiza la grilla en sí misma, pero si yo cargo el 1 y lo consulto en la tabla sí se está modificando o sea, este algoritmo es correcto para modificar la tabla pero tenemos que decir una forma que vuelva a recargar la grilla a ver si encuentro la forma yo me imagino el page load el grid view 1 a ver si llamando data beam que vuelva a actualizar la grilla funciona código artículo 1 lo voy a poner a 10 pesos no me actualiza a ver cuando modifichi consulto consulto modifico se actualizo cuando consulta a ver si esto ahí está ahí está hacemos así la idea es en el mismo cuando se presiona el botón 3 que es la modificación yo consulto consulto el código artículo 1 tengo el precio cuando yo cambio acá el precio del artículo 1 cuando presione modificar se va a ejecutar esto actualizar en el servidor todos estos datos va a llamar al servidor se va a actualizar pero a su vez va a pedir que se vuelva a a enlazar el grid view con el data source de mantenimiento de artículos fíjense acá yo cuando presione modificar tenemos actualizado y acá se recargó toda la página no es que en este lugarcito se modifica eso es bastante mucho más complejo eso hay que resolverlo con otras técnicas ¿de acuerdo? o sea yo cuando estoy acá cargando el nuevo valor y yo presiono acá modificar no es que se modifica acá se vuelve a cargar toda la página completamente pero cuando se carga yo le he dicho que vuelve a generar el servidor el grid view vuelve a ejecutar el comando select después de haber hecho el update yo presiono modificar fíjense que ahí se actualiza pero en realidad ten en cuenta que se está actualizando toda la página sí ahí eh Pabrito vos me lo decías antes que había que hacerlo por supuesto ahí en el cuando se presiona el botón queda ahí y ahí tenemos el grid view ya actualizado el data bin y le hacemos el último que se pueda eventualmente borrar desde acá o sea olvidándonos de la cosa vamos a agregar un botón más y dejamos las cuatro actividades configuradas acá ya en el formulario únicamente entonces le voy a agregar ahora el un botón más de borrar artículo le voy a agregar bueno este va a ser el borrar artículo ah ahí me preguntan por qué cuando yo digo eh dijimos está una modificación consulta por código y yo acá modifico porque esto la label no se pierde el dato la label queda cargada si esta la label permanece si yo empiezo a presionar ahora consulto fíjense la label sigue quedando ahí cargada cuando consulte tendría que estar borrando esta label también porque eso no se borra las labels es permanente hasta que yo en el código de sellar la modifico si yo tendría que borrar por ejemplo acá cuando presiono consultar consultar por ejemplo acá podemos hacer un método borrar mensajes y en este método que lo voy a generar un poquito más abajo borrar mensajes la label 1.tech borrar la label 2.tech borrar la label 3 ahí teóricamente deberían borrar todos los mensajes si yo hago la consulta después bueno si consulto lo que no está si consulto uno que exista ahí se borra el mensaje si yo modifico el precio para el código 2 modificar se modificaron los datos si yo lo vuelvo a consultar se borra esta label lamentable eso de duración en la label nuevamente eso lo tenemos que hacer desde javascript no hay forma desde 6sharp porque esto se está ejecutando en el servidor acá no hay forma de poner tiempo esto se está ejecutando en el servidor así que lo de la label si queremos que muestre un mensaje durante un determinado tiempo tendríamos que codificarlo en javascript a ver que queda como un timer en javascript entonces que se muestre el label y luego de un ratito digamos hacer que se oculte esa label si pero no podríamos hacer eso que aparezca un ratito y se vaya con lo que manejamos en csharp porque csharp es en el servidor si o si se tiene que hacer desde javascript lo guardo como idea después lo escribo digamos a eso yo para explicárselo pero no me va a salir directamente tenía que ver la label a ver que identificar darle y hacer lo javascript me va a llevar un poquitito tiempo para recordar algunas instrucciones de javascript así que otra que se las debo y dijimos que nos quedaba la última la de bollar bollar vamos a configurar esa label 5 también deberíamos en el bueno el bollar tengo que configurar el datasore mantenimiento de artículos el delete query delete from articles where code igual arroba código genero el parámetro y vamos al click del bollar y el click del bollar el datasore mantenimiento de artículos delete parámetros el código extraemos del xbox 3 del datasore mantenimiento artículos llamo al método delete que me devuelve la cantidad de filas afectadas si me devuelve un 1 es que se borró un 1 2 1 des 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 cuando eliminamos vamos a bashar el tech box el grid view vamos a actualizarlo para que desaparezca y no mucho más y consultamos por código y borramos debería ahí tenemos que eliminar y si ponemos un número que no existe no existe el código con dicho no existe un artículo con dicho código si existe se elimina bueno con esto tenemos más o menos la idea resuelta de la primera parte de poder administrar esta página con dos tablas hemos visto el data grid view no el drop down list para mostrar los datos de la tabla relacionada y hacer todas las actividades con respecto a la tabla principal de artículos y como podemos actualizar el drop down list según el código de artículos seleccionado vamos a tomarnos 15 minutos 20 y seguimos en otra hora si llamo a borrar el mensaje si me faltaba borrar mensajes en estos en todos en realidad tenemos que llamarlos borrar mensajes y finalmente borrar mensajes borrar mensajes borrar mensajes bueno cierro de transmisión 15-20 minutos y seguimos de un rato para que salen le o in la la le 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 Gracias por ver el video.